A nosotros no nos gusta, no nos gusta, venga de quien venga, que se condene a alguien por hacer política. Nos parece que en política las diferencias se tienen que resolver a través de procesos electorales y me encantaría que este señor se pudiera presentar a las elecciones y que fueran los venezolanos y las venezolanas decidiendo con su voto quien tiene que gobernar en el país y que eso no lo decían los tribunales. Creo que la crispación en Venezuela ha tenido consecuencias espantosas, ha tenido consecuencias que tienen que ver con que se pueda encarcelar a alguien por hacer política o que se hayan podido alentar golpes de Estado.